A la patria, literalmente. Pegó el faltazo la semana pasada, Germán, porque estaba de viaje, pero bueno. Dos seguidas. Sí, sí, sí. Charlamos con los chicos de la ENERC, que nos contaron un poco sobre cine de San Juanino, así que estuviste bien representado, creo. Sí, sí, dejamos a alguien que sabe realmente sobre cine y no al abogado que estudia cine. Así que bueno, es un gusto estar acá de nuevo. Bueno, ¿qué tenés para contarnos esta semana? Bueno, básicamente vamos a hablar sobre la patria, ¿no? Que llega la patria, ayer fue el cabildo abierto y hemos nombrado una junta de gobierno presidida por Cisneros. Catelli dijo que va a renunciar igual que Savedra y la legión infernal está por entrar a matar a todo el que no porte el distintivo rojo que identifica a los patriotas y los distingue de los traidores y payos. Bueno, bueno, algo así. Hoy es 23 de mayo, ¿no? Es el día en el que todos piensan que nada pasó en la semana de mayo y la verdad es que pasó de todo. Y en eso de que pasa algo y nada pasa, quería hablarles de dos cosas, ¿no? Hoy también es el Día del Cine Argentino porque hoy es el aniversario de la proyección de la Revolución de Mayo que es el primer filme argentino. Es un pequeño corto que se hizo en 1910 para la celebración del centenario, ¿no? Y también en la celebración del Bicentenario en el año 2010 se hicieron también una serie de cortos que era lo que quería venir a recomendarles. Así que de eso vamos a hablar sobre Cine Patrio y sobre Cine Argentino. Cine Argentino hablamos siempre, así que vamos a hablar sobre Cine Argentino de Argentina. Qué bueno. Aparte, qué interesante pienso porque me imagino que la representación de lo que fue el 25 de mayo también ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Es como volvemos a leer la historia, pero dependiendo del momento que estamos atravesando por ahí la miramos con unos ojos o con otros. Por supuesto. La representación de la Revolución de Mayo, la primera película, era más casi un libro de historia, ¿no? Pequeñas representaciones. Todos usaban paraguas porque llovía y todos podían pagar el paraguas. Entonces, hay un montón de representaciones y hay mucho sobre cómo hablamos de nosotros mismos. Para mí, bueno, de hecho hay un libro que se llama así, ¿no? Precisamente que se llama Mitomanías, cómo hablamos de nosotros mismos y que me parece muy valioso que la audiencia lo lea. Siempre lo recomiendo. Habla sobre lo importante que es cómo hablamos de los argentinos, los argentinos mismos, ¿no? Y arranca diciendo que en gran medida la definición de qué somos los argentinos la terminamos dando nosotros por acción o por omisión en todo sentido, ¿no? Como decimos en el derecho, por lo que decimos de nosotros o por lo que dejamos de decir. Así que, bueno, en el año 2010, como decía, para festejar la fecha del bicentenario se hizo una colección llamada 25 historias 200 minutos. Y es una colección que está disponible en Cinear, que es completamente gratuito verlo y que súper recomiendo, aunque algunos están ahí dando vueltas por YouTube. Y que me parece muy valioso recomendarla porque lo que se hace es invitarse a 25 directores reconocidos de la historia argentina. Incluso algunos que tienen producciones de manera póstuma, como es el caso de... Ay, Dios, no me va a salir el nombre. De la gente de la década del 70 y del 80, que se toman algunas cuestiones, se toman algunas secciones de cines de Víctor Laplace, algunas secciones de Pilos Solanas, que en ese momento todavía estaba vivo igual. Y se toman algunas escenas de películas de Fernando Ayala y de estos directores de la época del cine de censura, básicamente el incensurado, representando un poco el formato. Pero me parece muy valioso traer un par de estos cortos, aunque para mí todos vale la pena. De hecho, en su momento, cuando empecé con el espacio, los reseñé y apenas no bajan de siete. Solamente tengo tres que tienen puntaje bajo. ¿Te gustaron casi todos? Me gustaron casi todos. No me gustaron pocos, y no por lo que representan, sino por el formato. Tal vez no me convenció de todo. Pero la idea era magnífica. Tengo una pregunta. Digamos, ¿quiénes hicieron estos cortos? ¿Eran todos argentinos? ¿Cómo fue la convocatoria? La idea con 25 historias, 200 minutos, era que fueran todos cineastas argentinos, todos directores argentinos. A diferencia de lo que se hizo cuando lee los cortos en Malvinas, que ahí se invitaron a gente, directores extranjeros, se invitó a 10 extranjeros y 20 argentinos. No, acá fueron 20 argentinos. Y lo valioso está en que fueron voces muy diversas. Se invitó desde Paola de Luque y gente así del área del, como digo, que vienen del ámbito de élite estante, que vienen del ámbito más independiente, a gente reconocida como Trapero, Nenstein, Taratuto, que precisamente viene del ámbito de la comedia. O sea, se invitaron muchas voces muy diferentes, y creo que eso le da una impronta particular. Incluso, creo que el valor está en eso. Claro, el abanico de óptica sobre el mismo tema que tenía, digamos, de la mano de los directores y de la línea argumental que planteó cada corto. ¿Todos se trataron puntualmente de la revolución o hay flexibilidad con el tópico? No, precisamente ese es el punto, ¿no? Se trata sobre la patria. Y la patria es una cosa muy diferente para unos o para otros. Por ejemplo, uno de mis favoritos, que es Intolerancia, lo que representa es Norma Pons, que en paz descanse siendo una de las últimas producciones audiovisuales, es una directora de un colegio en la que se asignan los roles de un acto del 25 de mayo y los padres empiezan a pelear porque a uno no les gustan los roles que a sus hijos han sido asignados. Y la directora los llama a todos y les da una gran lección sobre desde las diferencias y los debates que seguimos teniendo a nivel inclusión, a nivel social, a nivel diferencias socioeconómicas y cómo esas las vemos y cómo las contagiamos a nuestros hijos. Otro de mis favoritos, que es El Espía, lo tiene precisamente a Diego Capusotto haciendo una suerte de comedia sardónica en la que él está... No, perdón, Chaski, en la película no es El Espía. En Chaski está Diego Capusotto haciendo una sardonía en la que él está encargado de decirle a San Martín que se rinda. Tipo, su trabajo es ser el Chaski que le tiene que dar la información de que San Martín tiene que poner las almas y cuando llega y se lo dice, San Martín dice, bueno, inmediatamente el personaje, el Chaski, se siente mal y lo intenta convencerle porque es que es importante que él luche para la patria. En El Espía, una excelente producción de un sentido mucho más simbólico, es sobre un regresado general históricamente luchado por España que viene a Argentina a luchar por su propia patria y no le creen que viene a hacer eso. O sea, piensan que es un enviado de enemigo y hace un paralelismo entre, bueno, nuestra filosofía siempre bastante abierta. La Argentina siempre ha sido para quien quiera vivir en el suelo argentino y esa filosofía como nos marca a nivel histórico. Y después sí, hay cortos que son directamente documentales, hay un corto que se llama, que es directamente, que se llama Argentina del Bicentenario, que directamente representa a eso, ¿no? Quienes se escuchan, qué voces se escuchan y es un himno nacional cantado en todas las lenguas de pueblos originarios del país. Y por otro lado tenemos, tal vez, algunos cortos más críticos, tal vez, sobre respecto a los primeros festejos, ¿no?, del Centenario, que, como digo, tuvo una óptica mucho más conservadora, más, digamos, de una defensa más de la historia, entre comillas, oficial. Sí, y más de la visión de una sociedad más elitista, ¿no?, y que justamente, bueno, la patria era de unos pocos. Exactamente. Después tenemos Fallas de Origen, que para mí es uno también otro de mis favoritos. Directamente ahí Taratuto hace una comedia a través de un documentary, ¿no?, de un documental falso, que siempre lo recomiendo. Después Pablo de Luque agarra y hace Hija del Sol con una historia, ni siquiera lo voy a spoilear, Hija del Sol. Voy a decir que una mujer trepa una medianera para escapar de una casa de la que acaba de entrar ilegalmente, y es, ¿qué pasa a partir de ahí? Es todo lo que voy a decir. Oh, wow. Y no Maestra, pero que básicamente, que es mi director favorito, hace un corto con respecto a lo difícil de hacer cine. Y lo difícil de hacer cine siendo de las diásporas, siendo de las minorías. Después, como digo, recuperan en Ser Utilor en filmes de La Plaza, se recuperan en Gente Querible filmes de Leonardo Fabio, en Restos de Albertina Carri se representa, bueno, la pérdida del cine que se produció por desgracia gracias a la censura, y en otros tipos de formatos, incluso en Nueva Argilópolis se le da la parte de dirección a Lucrecia Martel para representar tal vez un sueño de Sarmiento que pensó que se podía fundar como Brasilia, una nueva ciudad capital llamada Argilópolis en el medio de Entre Ríos, ¿no?, acerca de Posadas, para cambiar la capital y desgraciadamente fue una fuerza. Bueno, la ciudad sí se fundó y en este documental falso muestran un grupo de personas que se refugian en esa ciudad. Así que es valiosísimo. He hablado, creo que de once, creo de todos, y me encantaría dedicarle palabras a cada uno de ellos porque son magníficos y honestamente, como digo, son 200 minutos, no es más que un largometraje, así que los pueden ver, incluso los pueden maratonear, van a ver un montón de formatos, un montón de estilos, hay animación, hay documentales, hay formatos tipo musicales. Bueno, Marazanga de Pablo Hernández que directamente te hace un traveling de 10 minutos de una persona caminando por toda la historia argentina en las manos de una limpiadora de casas, de una persona que limpia casas, de un personal de maestranza, cómo va limpiando la historia argentina, que desgraciadamente chorrea sangre, por eso el título. Y así, bueno, y después cuestiones como la voz de Sabina Fargi, que directamente es representación de la tierra a través de la música o de la tierra a través de sus artistas. Entonces, hay de todo. No puedo dejar de recomendar ninguno. Qué lindo. Bueno, vos sabés qué, me gusta mucho esta propuesta, pero que lo hayas traído para conversar ahora, porque me parece que algo muy mágico que tiene el 25 de mayo, bueno, la semana de mayo en general, es que nos invita a repensar en la cuestión de patria, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos patria? Veía, por ejemplo, en Twitter, nada, que es un poco humor, pero al mismo tiempo no deja de hablar de nosotros, esto de el argentino nace donde quiere, porque hay muchas figuras que no son argentinas, pero que de alguna forma los argentinos nos las hemos apropiado, ¿no? Artistas, algunos cantantes, demás, que uno dice, bueno, pero es que si yo no supiera que no es argentino, diría que es argentino por la forma en la que habla, por lo que piensa o la personalidad que tiene. Y digo, qué importante ver cómo el cine nacional, el cine nuestro, habla de nosotros, porque luego son películas que están disponibles para el consumo a nivel internacional incluso, y la opinión que se puede formar de Argentina, una persona que no conoce nuestro país a través del cine argentino, bueno, es muy importante porque diríamos que somos la primera fuente, lo que el cine argentino diga de Argentina, por muchos puede ser entendido como, bueno, la versión oficial, ¿no? Pero ese cine, como bien demuestra esta iniciativa, es muy diverso también y tiene distintas ópticas. Digamos, si nosotros nos sentamos a ver los 200 minutos de cortometraje y demás, en tu opinión, ¿salimos con una idea unificada o fragmentada de lo que es patria? Yo creo que la mejor representación la tiene, yo creo que en ese sentido, el corto que se llama Más Adelante, que problematiza esto porque habla sobre una serie de directores que los obligan a hacer un corto en formato viñetas para el centenario, ¿no? Bueno, en el centenario de la República tal vez se buscó la creación de una identidad unificada, yo creo que acá lo que se muestra es que no existe. ¿Cómo será de buena esta compilación que la Universidad Nacional de Córdoba, la Carrera de Comunicación, sacó un libro llamado Miradas 200 Minutos, que hace un análisis y termina siendo un libro de 240 páginas, analizando funcionarios, digamos estudiantes y docentes de la carrera, analizan cada uno de los 25 cortos de ópticas completamente diferentes, desde filósofos analizando unos cortos, productores audiovisuales, abogados, letristas, artistas y gente común, porque cada uno se lleva un mensaje diferente de cada uno de estos. Para mí el mensaje unificado que se lleva en líneas generales es que constantemente la historia de la Argentina es una encrucijada, constantemente es una disyuntiva entre varias opciones y todas las opciones son válidas al mismo tiempo. No quiero decir con esto de que todas las opciones tienen el mismo nivel de valor o que todos tienen el mismo nivel, no quiero hacer un relativismo absoluto. Pero sí decir que no existe una, no sé si existe el gen argentino per se. Lo intentamos buscar hace unos años en un reality que tal vez podamos traer en otro momento porque los resultados son magníficos y tal vez podemos comentar en otra columna. Pero el gen argentino en realidad es un gen diverso por naturaleza. En su momento hablábamos de crisol y hoy en día problematizadísimo ese concepto, pero sí multiculturalismo absoluto, de una patria que siempre se caracterizó por tener una identidad que implica, primero que se construye desde abajo y segundo que implica que está todo el mundo bienvenido, como vos decís, en el argentino nace donde quiere. Y yo no tengo por qué quitarle el carnet de argentinidad a una persona que nació en Bangladesh o que nació en Egipto y que se identifica con la lucha de Diego Armando Maradona contra los ingleses a través del fútbol, como tampoco tengo derecho de quitarle el carnet de argentino a una persona que nació en otro país del limítrofe y se vino a estudiar acá y está en Conicet conmigo, o no le puedo quitarle el carnet de argentino a nadie. Es más, yo creo que el argentino está muy dispuesto a romper el carnet del otro y no dispuesto a romper el carnet ajeno. Cuando juega la selección somos todos argentinos. Para mí también las fechas patrias son un buen momento para problematizar un poco sobre esta, ¿cómo planteo? Incrucijada. Porque, y más acá en la provincia de San Juan, donde fue eso. De hecho, lo último que quería comentar es invitarlos, ya que van a ver cíneres sobre la patria, a ver la película de Pepe de la Colina, que íbamos a traer una columna solo de él, del año 2010, también salió, que se llama 1810 en San Juan, que lo que presenta es que en San Juan hubo una disyuntiva. En San Juan llegan los chasquis con las dos notificaciones, la de la Revolución de Mayo y la de la Contra-Revolución de Mayo que se había hecho en Córdoba, en el Cabildo de Córdoba, que habían armado una Contra-Revolución, precisamente el ex Virrey, que es el defensor de las invasiones inglesas, y el Obispo de Córdoba, habían armado una Contra-Revolución y envían las notificaciones a San Juan. Llegan a dos de simultáneo. O sea, llegan con unos días de separación, pero como tenían que notificarse al Cabildo de Hachal, llegan en simultáneo de facto. Y se juntan los vecinos de la ciudad de San Juan, acá a unas cuadras de la radio, a preguntarse, bueno, ¿a cuál vamos a responder? Y la votación fue ajustada, ¿eh? Creo que Pepe es muy bueno ilustrando cuál es el rol, precisamente cuál es el rol de una persona apellada Sarmiento, muy importante, que tenía la esposa embarazada incluso, y sacan las cuentas, porque Sarmiento nació casi con la patria, y un tal Sarmiento que participó activamente de los debates mientras doña Paula estaba rezando para que su hijo naciera bien, y como él, como un tal Quiroga, un tal Oro, una serie de personas que apellidos que nos suenan de calles, calles que tal vez vale la pena preguntarse por qué tienen esos nombres, terminan definiendo en gran medida, tanto como los Rodríguez Peña, tanto como los Belgrano, como los Castelli de Buenos Aires, los destinos de nuestra patria chica, que es la provincia de San Juan. Excelente. ¿Esta película está en cinear para que la gente la vea? No, en 1810 San Juan está directamente en YouTube. De la Colina Producciones tomó la determinación de subir todas sus películas a YouTube, están disponibles en el canal de Pepe, que en paz descanse, y la Colina sigue difundiendo su película a través de la productora que sigue a cargo de Santiago, con que tuve una entrevista reciente, por eso que yo traigo una columna, pero muy valioso a la producción, que tiene una producción muy valiosa para la historia de San Juan. Excelente. Bueno, nos vamos con la recomendación local, diríamos, de esta película San Juanina, y también con la recomendación de cine nacional, que son estos 25 cortos, 25 cortos, 200 minutos, ¿no? 25 cortos, 200 minutos, correcto. Así es el nombre. Lo pueden buscar en cinear, cine.ar. Y bueno, si tienen interesados, me pueden buscar a mí, quieren saber un poco más sobre cine argentino. Tenemos un espacio de creación de contenido educativo de derechos. Recientemente sacamos el lunes un video, el próximo lunes sale un video sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cómo se prohíbe el cine, o cómo hay películas malas que se pueden censurar. Esa es la pregunta. Y eso va a estar saliendo el próximo lunes, así que los espero en Abogados del Art en todas las redes sociales para que vean ese contenido. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Germán Rodríguez, que es abogado, especialista, investigador en cine, y nos visita todas las semanas para comentarnos alguna nueva cuestión de cine que es interesante aprender. Muchísimas gracias, Germán. No, muchísimas gracias a ustedes, a toda la audiencia de Radio Gutiérrez, y si quieren saber por qué se llama así, vean, estén atentos a las próximas columnas. Tengo ganas de que la próxima columna sea saltarme contra el protocolo de cine solo para contarle historias de Radio Gutiérrez, registro, no sé, ¿qué pasó? Hasta luego.